¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Una noticia que revela una grave crisis en el gobierno en transición de la presidenta Áñez. Al parecer los rumores eran ciertos y Blanco Marinkovic asumió el ministerio de economía junto a otros dos nuevos ministros que nombró la presidenta transitoria. A continuación escuchemos las palabras de la presidenta transitoria y también del nuevo ministro de economía Blanco Marinkovic y luego continuamos. Y normas enmarcadas en nuestra constitución política del Estado. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os premien, si no, os lo demanden. Quedan posesionados como ministros de Estado. A continuación palabras del ministro de economía y finanzas públicas, Blanco Marinkovic, Pusicevic. Señora Presidenta, ministros de Estado, a los amigos de la prensa presentes. Como ustedes saben, yo he dedicado mi vida a trabajar. Lo hice desde niño en la fábrica al lado de mis padres. Tiempo atrás mis padres que llegaron también y sufrieron el exilio como lo sufrí yo. Comenzaron haciendo velas de cera para vender en Uyuni y traían aceite de palma a caballo de Guarayo hacia Santa Cruz en un viaje que duraba muchos días. Y por eso entiendo perfectamente de sacrificio y de trabajo. Y entiendo sobre las necesidades y las preocupaciones de las familias en economía. Sé que Bolivia necesita ahora profundizar en la solidaridad. Y por eso seguiré buscando fondos para dar más bonos a las familias bolivianas. Y sé también que Bolivia y las familias bolivianas necesitan empleo y por eso necesitan la reactivación económica. Voy a trabajar por todo el país desde el Ministerio de Economía. Voy a poner toda mi experiencia como trabajador, como industrial, como banquero y como padre de familia en ocuparme de mi país y de las necesidades de mi país. Voy a trabajar por el empleo, voy a trabajar por los bonos y en suma voy a trabajar para mantener e impulsar el esfuerzo y el legado que nos está mostrando la Presidenta, que es un legado hacer las cosas pensando en ayudarnos los unos a los otros. Haré este trabajo con transparencia y honradez. Porque también sé perfectamente que la honradez y la transparencia no es cosa para los discursos, es cosa que se ve en los hechos y a través de la vida de las personas. A modo de contribuir con un gesto humilde para hacer las cosas como lo sea y con buena fe, permítame anunciar que donaré la totalidad de mis salarios como ministro a la salud pública. También déjeme compartir con ustedes mi compromiso con la democracia. Trabajaré pensando en la democracia porque sé que el mejor aporte a la democracia en Bolivia es tener una buena economía. Antes de este gobierno nunca estuve en ningún cargo público. Siempre trabajé haciendo emprendimientos. Nunca viví de la política ni pienso hacerlo. Por más de 10 años fui exiliado y ese exilio era el resultado de un combate por ideas. Yo defendía y defiendo la libertad y mis rivales lo contrario. No guardo ningún rencor contra los que me persiguieron de modo injusto. Y eso que quiero más allá de los partidos políticos es hora de que todos los bolivianos tengamos causa, comune, la democracia, la libertad y la prosperidad para todos. Trabajaré por la unidad de Bolivia. Trabajaré pensando en todos los bolivianos. Trabajaré pensando en la democracia. Trabajaré pensando en la solidaridad, los bonos y trabajaré para reactivar la economía y crear empleo. le agradezco más que nada la confianza que me ha dado la presidenta y que tenga muy claro que hoy trabajo por el país, con honradez y más que nada el compromiso de la gestión de la presidenta Áñez. Muchísimas gracias. Palabras de la excelentísima señora Janine Áñez Chávez, presidenta constitucional de Bolivia. Buenas tardes. Muchas gracias. Quiero saludar a todos los ministros de Estado que hoy me acompañan, a los amigos de la prensa. Estoy nombrando como nuevo ministro de Economía a una persona que ha dedicado toda su vida a crear empleo. Porque quiero acabar mi gestión dejando el terreno abonado para que el gobierno que venga, sea del color político que sea, se dedique a crear trabajo. Como ustedes conocen, dediqué mi gestión a dos grandes objetivos, a la salud y a la economía de las familias. En la salud hicimos una cadena de cuarentenas que salvaron miles de vidas. Lo hicimos entre todos, pero al mismo tiempo en salud habilitamos más de mil nuevas camas hospitalarias, habilitamos también más de 500 terapias y creamos más de 7 mil 500 nuevos empleos para personal médico y sanitario. Atendimos de modo gratuito a miles de personas infectadas con el virus y estamos terminando la repartición de 150 mil bolsitas de remedios para que las personas que tengan síntomas leves o moderados de coronavirus puedan atender en sus propias casas. En suma, en salud hicimos en tres meses lo que no se hizo en nuestro país en muchas décadas. Espero sinceramente que el próximo gobierno continúe, profundice y hasta mejore esta dedicación tan fuerte que hemos puesto a la salud. Por ejemplo, espero que el siguiente gobierno mantenga nuestra decisión de dedicar el 10% del presupuesto para la salud de todos los bolivianos, pero al mismo tiempo de trabajar en la salud durante mi gestión que dedicamos mucho esfuerzo a la economía porque la pandemia golpeó de modo terrible la salud de todas las personas, pero al mismo tiempo golpeó con mucha fuerza la economía de las familias bolivianas y de las empresas bolivianas. En la economía nos centramos en dos metas. Por un lado en los bonos para ayudar a la familia y por otro lado en reactivar la economía para crear empleo. En los bonos todos ustedes ya lo saben, hicimos el bono canasta familiar, hicimos el bono familia, hicimos el bono universal y lamentablemente la asamblea legislativa hasta ahora no nos aprobaron esos créditos para poder concretar el bono salud que también estaban esperando todos los bolivianos porque esa era una manera de seguir ayudando, pero seguiremos insistiendo. Finalmente acá quienes necesitan de nuestra ayuda, de la ayuda de sus autoridades, son las familias bolivianas. Pero al mismo tiempo de dar esos tres bonos durante mi gestión, durante nuestro gobierno, decidimos seguir con el pago de los bonos que habían creado otros gobiernos. Por eso pagamos el adelanto del aguinaldo de la renta dignidad y por eso vamos a pagar el Juancito Pinto. De aquí en adelante Bolivia debe ser un país fundado en la solidaridad, fundado en el principio cristiano de ayudarnos los unos a los otros, o lo que es igual, fundado en el principio de ayudar al prójimo. En cuanto a la reactivación de la economía, también hemos hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, hemos hecho varios planes de créditos, entre ellos menciono el plan empleo, el plan salario o el plan crédito 1-2-3. Es en este campo, en el campo de la creación de empleo, donde quiero pedirle a Branco Marinkovic que trabaje. Branco, usted ha dedicado su vida a trabajar y a crear empleo. Le pido que como nuevo ministro de Economía, dedique lo que nos queda por delante en la gestión a impulsar la reactivación de la economía y crear empleo. En lo que toca a su trabajo, también le pido que cuide y que me impulse los bonos, porque los bonos y la solidaridad son el signo de nuestro gobierno. Recuerde, este es un gobierno que fue y es pensado en ayudar a las familias de todo el país. Y no puedo terminar estas palabras sin agradecer el aporte tan importante del exministro Óscar Ortiz, primero como ministro de Desarrollo Productivo y luego como ministro de Economía. Le agradezco por su trabajo y su esfuerzo por Bolivia y por la economía de todos los bolivianos. A la vez, a Branco le pido que trabaje con transparencia. Usted tiene una trayectoria de honradez y de trabajo. Traiga ese modo de hacer las cosas y piense siempre en Bolivia y en los bolivianos. Y lo mismo le pido al licenciado Gonzalo Quiroga que ahora le toca asumir la cartera de planificación y al doctor Álvaro Tejerina que le toca asumir la cartera de trabajo. Les pido que trabajen pensando en Bolivia, pensando en las familias bolivianas y sus necesidades, que son económicas. Pero sobre todo, les pido que trabajen con transparencia y con honestidad. Trabajen, señores ministros, háganlos por el país, háganlos por las familias bolivianas que hoy necesitan de sus autoridades. Muchas gracias y que Dios los bendiga. De esta manera, la presidenta constitucional de Bolivia, Janine Áñez, ha hecho uso de la palabra luego de la posesión de tres ministros de Estado. Recordemos que Branco Marín Covic ha sido posesionado como ministro de Economía, Gonzalo Quiroga como ministro de Planificación y Álvaro Tejerina como ministro de Trabajo. La presidenta ha hecho uso de la palabra y ha pedido al nuevo ministro de Economía, Branco Marín Covic, que dedique todo su trabajo a la reactivación económica y a la generación de empleo. Además, ha pedido que cuide e impulse los bonos que han sido creados por gobiernos anteriores y por este gobierno. Le ha pedido también transparencia en el trabajo. Y también ha destacado el trabajo del ex ministro de Economía, Óscar Ortiz. En ese momento, la primera mandataria se acercó ya a algunos ministros, a la ministra de Medio Ambiente, a la ministra de Desarrollo Rural, para poder cruzar algunas palabras y unos saludos también con el director de Coordinación con Movimientos Sociales. Con esta importante información, retornamos con ustedes. Esas fueron las palabras de justificación de la presidenta transitoria, Yanine Áñez. Branco Marín Covic anunció que renunció a su sueldo de ministro de Economía para destinarlos a la salud pública. Los rumores al final fueron ciertos. Óscar Ortiz terminó dejando el cargo de ministro de Economía y inmediatamente Yanine Áñez posesionó a tres nuevos ministros. Una evidente crisis en el gobierno en transición de la presidenta transitoria Áñez. Al respecto de esta nueva determinación a pocos días de las elecciones nacionales en Bolivia, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.